Hola, soy José Antonio Ullate, alias Mago Tután, tengo 33 años y soy de Murchan de Navarra, de España. ¡Que viene de la madre patria! ¡Olé! ¡Vaya la madre patria, qué gusto! Pues trabajo en una planta de tratamiento de residuos. Y los fines de semana trabajo de mago. En el acto de esta noche van a necesitar a cuatro bellas personalidades famosas y ricas que somos nosotros, ¿verdad? Por supuesto. ¡Fuerte aplauso para ellos, por favor! ¡Gracias! De estar en España, tragarme 15 horas de viaje para estar aquí, dejar a mi familia, mi familia no se lo creía. Para mí esto es lo más, es estar flipado. Sentadiza las piernas y se paran del suelo, ¿de acuerdo? Y el juego es sencillo, manos arriba a todos. Y mira, con las manos arriba tú te vas a echar en las piernas de Ana. ¿De acuerdo? Las piernas no se paran del suelo. Las piernas en el suelo, ahí. Y una mano le das a ella. No pesas, ¿eh? Lo mismo, tú te echas en la hamperina de ella. Ahí. Y le das una mano. Tú te echas en las piernas. Y le das una mano. Y tú te echas en la hamperina. ¡Pobre Pepe! ¡Pobre Pepe! ¡Pobre Pepe! ¡No! ¡No! ¡No puede, no 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 puede. No, tiene su pierna. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Coronel! Todo está bien, todo está bien. Ven aquí, por favor, ¡corre! Ok. ¿Qué te lo vas a ayudar al final, ¿de acuerdo? Siéntate miedo por allí. A ver, pues que, pues que yo pueda, más de todo, cheto. ¡Echate la hamperina de él! Ahí estamos, y déjate la hamperina de él. ¡Echate! ¡Echate! ¡Agárrale! ¡Ay! Ahí está ya. Y al que yo le toque, pues agasta las manos, levantamos las nachas, ¿vale? Ok. Vamos a empezar contigo. Levanta, por favor. Las nachas. ¡Contamos todos! ¡Una! Por favor. ¡Ay, güey! Chiqui, ¿estás bien? ¡No! ¿Estás bien, chico? ¡Levantamos! ¡Levantamos! ¡Nos vamos a caer, güey! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡No! ¡No! ¡Y cuatro! ¡No manches! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Sí, tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Pendejo! ¡Me está riendo! ¡Se cayó un poco! ¡No! ¿Dónde está la magia? ¿Te pegué? Ahora, señorita, primero. ¡Ruís! ¡Dónde está la magia, güey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No hay también! ¡No tiene mi pase! ¡Eu! ¡Muchas madre, mi seguro! ¡Dónde está el fuera! ¡Fuera! 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 ¡No! Pero ya cuando me subió a Pepe y que se cayó todo ya ahí, ya no. Oye, no te caes encima. Es una rastra, pero Garza no participa, así que yo prefiero que Garza participe y estemos todos más contentos. Bueno, la cosa es que es muy bonito, pero yo no vi tanta magia, así que... ¡Fuera! Yo no vi magia, yo nomás vi un... No, no, no. Mira, nos sostuvimos con nuestro abdomen que nunca lo hubiéramos pensado en nuestra vida. Ni modo, Mago, no pasa. Yo estoy arriba de ti y dije, ¿qué onda con él? Muchas gracias. ¡Para la próxima! ¡Ay, yo sí quiero que pase! Gracias. Gracias, Mago, ya bótese la... ¡Muchas gracias! Just leave the stage. Denle el paso. Papá Pepe, qué bueno que no pudo porque sí le vamos a dar un guamazo y yo allí... ¿Qué crees que salió mal? No salió nada mal. Al final, hemos quitado las sillas, se han quedado en el aire y es una magia diferente, eso es comedia también. ¿Se tenían que caer todos? ¿Era parte de...? Hombre, a mí me gusta que se caigan. ¿Eso es parte de la magia? ¿Es parte de la comedia? Wow, increíble, la verdad, qué espectacular magia, nunca la había visto antes. Me divertí muchísimo, casi me rompo un pie, pero me divertí. Es así. Es así.